Autoridades del norte de California arrestaron a una mujer acusada de estafar a decenas de hispanos a través de alquileres fraudulentos en al menos tres condados del área de la bahía. Mercedes González, de 25 años de edad, enfrenta 42 cargos criminales por presuntamente incurrir en un fraude de bienes raíces en los condados de Contracosta, Sonoma y Solano, además de estar en posesión de propiedad robada. De acuerdo con los documentos de la Corte, González aprovechaba de hispanos necesitados que estaban en busca de vivienda. La sospechosa se valía de la red social Facebook para hacer publicaciones de supuestas casas y apartamentos en renta. Sin embargo, las viviendas no eran de su propiedad ni tenía la autoridad de ofrecerlas en alquiler. La Fiscalía del Condado Contracosta asegura que el acusado usaba un alias para publicar las ofertas de vivienda y que las víctimas le hicieron pagos tanto en efectivo como a través de giros postales y cheques de caja. Los investigadores revelaron que González había creado acuerdos ficticios de alquiler con las víctimas y que les había cobrado depósitos. A finales del año 2018 y a lo largo del 2019, la acusada mostró casas disponibles para alquilar y publicó sobre los listados en las redes sociales en español. Informaron las autoridades a través de un comunicado oficial. Añadieron que las primeras denuncias de estafa llegaron al Departamento de Policía de Richmond durante la primavera del 2019. González compareció el pasado viernes ante un juez de la Corte Suprema del Condado de Contracosta, donde se declaró no culpable de los 42 cargos que enfrenta. La jueza Patricia Escalón le fijó una fianza de 540 mil dólares y hasta el momento la acusada permanece bajo custodia. La unidad de fraude de bienes raíces de la oficina del fiscal del distrito advierte que cualquier miembro de público cuando ve una propiedad en alquiler asegurarse ver toda la propiedad por dentro y por fuera, así como consultar los sitios web de alquiler y ventas para confirmar que nadie más está listado en la unidad, dijo Cristina Macosker, fiscal asignada al caso. Mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com Somos tu voz y estamos contigo.